Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿qué días trabajas? Trabajamos de lunes a viernes, nada más. No trabajas los sábados. ¡Coma mierda! ¿Perdón? Que no trabajamos los sábados. O sea, sí puteo. Pero puteo triste. Porque te extraño. La policía me paró, me dijo papel. Yo le dije tijera, gana y me fui. Al gendarme lo tengo contando la paca. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro. Y los que me digan que no es un color, que es un tipo de luz. Me pueden venir y chupar bien la... ¿Objeto o pastel? ¿Pastel? ¿Por qué me dejaste hablar? Yo sí me enculé sin ser nada. No, 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 no te confundas. Yo soy una persona amable. No te estoy coqueteando. Ya quisieras, güey.